¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para invitarlos a disfrutar de la nueva temporada de Somos Tú y Yo. Y prepárense porque está llena de sorpresas, enredos, nuevos personajes y sobre todo muchísimo amor. En esta nueva temporada, Somos Tú y Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, papá, mira, en esta playa lo que hay es como... Es como 10 pa' uno. No, pero escucha, escucha, mira. Tú y yo podemos repartirnos las de Henry, porque el pana tiene a ayudar. No, 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 está bien, está bien, búrnense todo lo que quieran. Mientras tanto, yo me iré buscando una chama así linda como para mí. Dale, pero nos vemos. ¡Cónsale, perdón, disculpame! ¡Kellie! ¡Hendry! ¡Hendry! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sigues teniendo rachas con Serio? No me digas que ustedes... No, 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 no. Ella sigue haciendo mi... Chamo, lo que pasa es que es un rollo cantar juntos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¡Víctor, por favor! Ya nosotros cantamos, para que ni... Ay, sí, pero no estáis escuchando a la gente, vente. No, no, yo no estoy preparado. Demasiado hice como acompañarte en esa canción. Ay, sí puedes, vente. Serio, ¿no? Yo no sé si quiero seguir cantando contigo. ¡Víctor! 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 ¿Qué pones de rollo con Serio? A ver, yo no sé si esto de cantar sea lo mío. ¿Me entiendes? ¡Mosca, pana, mosca, pa! ¡Vamos! ¡Ay! Los niñitos se asustaron. Mira, ahora, más te vas a asustar tú cuando te ganemos la regaza. Payaso. Seguro que sí, men. Pero primero, sería bueno que aprendieran a montarse en sus tablas, ¿no? Nosotros somos expertos en esto, ¿me entiendes? Entonces, me voy. Porque yo soy su instructora de Wilson. Sí, la toalla. También. Y el suéter. ¿Y a qué voy a hacer yo con un suéter en la playa? Un suéter nunca está de mágico. Bueno, a mí eso me quedó el mío y quería que tú me lo prestaras. Ay, tú tienes pelito, ¿avía me estás preguntando? Ay, Jenny, mi mía, es que esto de ser tía principal es una responsabilidad muy grande. Bueno, pero obviando responsabilidades, yo quiero que sepas que yo...